Buenos días, Juan, para usted, para la mesa de trabajo, para toda la comunidad que nos escucha. Muy especialmente un saludo para la comunidad de Calamar. En un resultado operacional contra la estructura armada autodenominada Frente I Armando Ríos del MSFARP y mediante información de inteligencia policial en la vereda La Primavera del municipio de Calamar, Guaviare. Y bajo el direccionamiento de este comando y la CIPOL, CICIN, GOES y capacidades de la Policía Nacional y en coordinación con las instituciones como el Comando Especial Contro Oriente de nuestro Ejército, la Fiscalía General se logró ubicar y destruir un complejo ilegal de material bélico, donde se hallaron 25 granadas de 120 milímetros, igualmente morteros para lanzamiento de las mismas y logos que hacen alusión a la FARP. Dentro de esto es importante resaltar que al incautar este material bélico y ser destruido, se logra disminuir los riesgos y las afectaciones tanto a la fuerza pública como a la afectación a los ciudadanos. Es importante también indicar que todo esto se logra en esa articulación permanente que hay entre las instituciones e informaciones que se reciben de fuentes de inteligencia que permiten dar estos resultados importantes. Es de resaltar que con esta actividad operacional se logra afectar el componente armado y logístico del autominado Frente Primero Armando Ríos del MC. Decirle a la ciudadanía que seguimos trabajando de la mano, las instituciones, nuestro ejército, la Fiscalía, la Policía, para seguir dando resultados contundentes contra estas estructuras criminales que vienen generando la violencia y el miedo a nuestro territorio. Coronel Obando, ¿de acuerdo a ese resultado se tiene alguna información si esas granadas de mortero serían lanzadas contra las unidades que están en ese municipio? Por informaciones de inteligencia, nosotros tenemos información de primera mano de que estas granadas podrían ser utilizadas contra instalaciones policiales y militares aquí en el sector del Guaviares. Por eso es importante este resultado y una información oportuna que permite la destrucción de estos elementos explosivos.